Ahora que me faltan estos dos sentidos, me doy cuenta de la importancia que es el olfato y el gusto. Que en su momento uno a veces no lo tiene en cuenta y es tan importante, ¿no? Como todos los otros sentidos. Lo que más le afecta al paciente es que se vuelve algo voluntario. Están todo el tiempo tratando de oler, de oler. Uno no sabe lo importante que es hasta que de golpe se queda sin olfato. Me hacía sentir mal no poder sentir los olores de algunas personas, de mi hijo, por ejemplo. Tratar de oler no y no poder olerlo. El sentir el aroma de tu hijo, el sentir el aroma de una comida, el sentir el aroma, digamos, de todo lo que te rodea. El olfato es uno de los, digamos, sentidos más primitivos. Oler, ¿qué es? Sí. Mira, de estas opciones, ¿cuál te parece? ¿Qué más parece? De mí. La doctora María Eugenia Genaro intenta determinar el grado de pérdida del olfato que sufrió esta paciente. También evaluará la distorsión olfativa a través de un test sensorial. Lo que hacemos generalmente es programar una consulta para olfatometría, que es la medición, el método, que es un método subjetivo, pero de mucha confianza para valorar el grado de pérdida del olfato y la distorsión que tienen y en base a eso es comenzar la rehabilitación. No parece, pero no poder reconocer los olores es muy feo. Es muy feo no poder sentir, extrañar el olor de alguien o de algo y no poder sentirlos es feo. Estoy acostumbrándome a vivir el diario, el cotidiano, sin percibir los gustos y sin sentir los olores. Perder el gusto y el olfato es una de las afecciones principales del COVID que se da en el inicio de la enfermedad. Hay un porcentaje que no lo recupero y aunque es un porcentaje muy chico porque es menos del 95% de las personas que tienen COVID, para esas personas es re importante el par de olor. Les cambia su vida. Es un síntoma común, pero en algunos casos quedan como huellas difíciles de borrar. Sandra va a cumplir un año de haber tenido la enfermedad y sigue con las secuelas. Obviamente he pasado por varios estados, es decir, al principio estaba muy angustiada, no sé yo, estaba enojada, pero bueno, es como que después con el tiempo me fui acostumbrando a convivir con esto, ¿verdad? Por ejemplo, alguna comida que te gustaba y que de pronto dijiste, ay, no la siento más. Y me pasó con los alfajores y con el asado. Eso fue lo que más me costó, me dolió. El ser humano puede percibir cinco gustos diferentes a través de su lengua. Dulce, amargo, salado, ácido y umami. El COVID no los afecta, pero sí distorsiona los sabores. Y otra cosa también importante es que tratamos también de que esos aromas estén asociados a cargas emotivas que vos tengas. Lamentablemente tengo que estar preguntándole a otra persona si se sienten buenos olores o a qué sabe lo que estamos comiendo, porque me imagino, me imagino los olores y me imagino los sabores también, ¿no? No podemos garantizarle al paciente que después de la enfermedad va a recuperar el 100%, pero sí podemos garantizar que cuanto antes empecemos el tratamiento de rehabilitación, más próximo a ese 100% vamos a estar.